Una vez más con ustedes acá, gracias por las suscripciones y hoy vamos a abordar un tema que surge a partir de la situación actual, no solamente del confinamiento, sino de la necesidad de uso de espacios exteriores. Ante todo quisiera presentarle a mi colega, el ingeniero Onaipo Mares, ya ustedes lo han escuchado en los videos de la empresa y es parte del equipo con que confeccionamos toda esta información y elabora los proyectos, atiende a clientes, etc. El objetivo era que nos conocieran desde el punto de vista de quiénes están a diario o cada vez que ustedes se conectan y reproducen algo como información. Onaipo también es graduado en La Habana, Cuba y elaboramos los proyectos del Departamento de Ingeniería de Soluciones Integrales. La primera parte va a ser a partir de que en estas semanas se han dado un conjunto de eventos de descargas atmosféricas muy fuertes, no solamente en México, sino en toda la zona del Caribe, Caribe Mexicano, las Islas del Caribe y toda la península de la Florida o todo el estado de la Florida. Tal cual salieron preguntas de colegas míos que residen en la Florida diciendo sobre la fuerza de este fenómeno y qué implicaciones tiene hoy por hoy cuando estamos en casa, cuando estamos quizás que queremos desahogar toda esa energía en el patio, en la alberca o jugando fútbol o jugando volei, qué implicaciones tiene. Entonces, ahí es el motivo, este fue el motivo, mejor dicho, por el cual decidimos estar en el piso 11 del edificio donde están nuestras oficinas, donde nos acompañan todas estas edificaciones de fondo que son parte de los edificios más altos del corredor reforma, de los cuales, con los cuales hemos trabajado en la elaboración de proyectos y demás y implicar a todos, cuando digo implicar es para que todos tengamos conciencia de que hoy por hoy las cifras que vamos a mostrar de muertes por descargas atmosféricas pueden evitarse. O sea, hoy por hoy estamos tratando también de evitar el número de muertes por la pandemia, también hay que hacer lo posible por evitar las muertes por los fenómenos atmosféricos.